Una vez que estamos en el cuadro de control de la parcela que os propongo, le damos a visualizar el histórico de cultivos y como os salga a vosotros, os va a salir así, que solamente tenéis el cultivo actual, el cultivo de la campaña anterior, tan siquiera lo tenemos actualizado con la campaña actual. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner, como os decía, este histórico de cultivos empezando desde el 2018. Me lo voy a poner yo aquí al lado para tener este histórico y ir poniéndolo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para empezar a registrar desde el 2018 trigo blando, lo que vamos a hacer va a ser irnos hasta esa fecha. O sea, mi recomendación es que cuando generéis un histórico os vayáis siempre, os retrotraigáis hasta el año al cual queréis empezar a grabar el histórico. Como en este caso del 2018, lo que vamos a hacer va a ser darle aquí al lápiz a editar el cultivo y la fecha de inicio de la parcela para cambiar este cultivo y esta fecha. Es decir, aquí vamos a empezar a registrar desde el 1 de octubre de 2018, año, mes, día, y ahora vamos a poner el cultivo que tuvimos en aquel entonces, que fue trigo blando. Vale. Y nos dice, oye, ¿vas a cambiar de cultivo? No, no, lo que quiero es corregir el cultivo actual. No quiero que me generes un nuevo cultivo. Le damos a guardar. Y lo que vamos a tener aquí es un trigo blando desde ese año. Obviamente, ahora que estamos en el 2024, pues esto ha ido cambiando. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir generando nuevos ciclos de cultivo con las vigas. Vale. ¿Al año siguiente que tuvimos? Pues tuvimos remolacha. Entonces aquí podemos poner la remolacha. Y ya desde el inicio de campaña del 2019, pues ya teníamos pensado tener aquí a remolacha. Aunque no la sembráramos la remolacha, pues hasta abril. ¿Vale? No pasa nada. Nosotros desde octubre ya teníamos preparado esta parcela para poner remolacha y para ponerla también de regadío. Vale. Le damos a guardar. Nos aseguramos que lo estamos guardando en la explotación demo. Y, es decir, mantenemos estos cambios de ciclo en la misma explotación para que me aparezcan todos, todo este histórico en el mismo. Si hubiéramos cambiado de explotación, pues no tendríamos ese histórico en esa parcela. ¿Vale? Aquí volvemos a cambiar y ahora vamos al año siguiente. Vale. Al año siguiente tuvimos cebada. Como la remolacha la tuvimos presente en el terreno hasta el 14 de enero, que no fue hasta entonces cuando nos la quitaron, pues aquí vamos a poner que el siguiente cultivo, que fue cebada, comenzó el 15 de enero de 2021. Es decir, el año 2022, en abril, sembré la remolacha. Aquí estuvo en el terreno, pero hasta enero de 2021 no me la quitaron. Con lo cual, esta fecha de inicio va a ser 15 de enero. Le damos también regadío. Guardar. Vale. Siguiente año. Siguiente año tuvimos también otra cebada. Repetimos. Y ahora sí que podemos poner el 1 de octubre de 2021. Porque aquí en enero la sembramos, la cosecharíamos en julio y ya ese mismo año, en octubre, ya la tenemos preparada para otra nueva cebada también de regadío. Y después de la cebada, pues ahora mismo hemos tenido la última campaña, 2022, octubre 1 de octubre de 2022, la colza que teníamos. También de regadío, le damos a guardar y ya tenemos ese histórico que os proponía. Ahora, lo último que tenemos que hacer es poder visualizar en el gráfico de la evolución del cultivo todos estos cultivos que ya los he registrado. Es decir, si yo aquí me pongo desde el 1 de octubre, voy a ponerlo incluso un poquito más adelante para que lo veáis, desde el 15 de septiembre hasta la fecha actual. Pues vamos a ir viendo cómo esa gráfica se va rellenando. ¿Vale? Voy a pausar un poco el vídeo para mostraroslo ya cuando estén todas las estadísticas y todas las imágenes que vais a ir viendo cargarse aquí. Cuando estén completas, pues os mostraré el vídeo y esto es lo que quiero que tengáis. Entonces, pues ya tendríamos cargado toda esta serie temporal de imágenes desde el 1 de octubre de 2018 hasta el momento actual. Aquí podríamos ir buscando cada una de las imágenes en función del tiempo en el que nos interese. El 5 de junio veríamos su imagen correspondiente. Aquí en la colza veríamos esta imagen correspondiente. Aquí podríamos visualizar el RGB. Aquí en la colza nos vamos aquí, por ejemplo, y podemos ver cómo está amarilla en el momento de la exploración. Y bueno, pues este es el vídeo. Creo que os haya quedado claro la grabación de la generación del histórico de cultivos en una parcela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!